Y esto es un poco la conducta que habrían ejercido estos grupos de presión y estas minorías los últimos años. El no entender nada relacionado con el contexto, el no querer entenderlo y el simplemente utilizar estas herramientas de presión social para ejercer el poder, para sentirse poderosos y censurar ciertas obras simplemente por el hecho de que a ellos les ha ofendido y sienten que está atacándoles como grupo. ¿Por qué estás gay? Bachelor Shocker. Sí, lo tenemos. Fíjate que dice ahí en inglés, solo uno de estos es aceptable como título de un libro. Lo descubrí ayer en una librería. ¿Puedes adivinar cuál es y por qué crees que es el único aceptable? Y fíjate que es un edit. El primero dice, how to kill woman and get away with it. O sea, cómo matar una mujer y salirte con la tuya. Salirte con la tuya, claro. Cómo matar judíos y salirte con la tuya. Es el segundo. Vale. El tercero, cómo matar hombres y salirte con la tuya. Y el cuarto, cómo matar personas gays y salirte con la tuya. Bueno, ¿cuál de ustedes? Duda, eh. La duda. Duda razonable, eh. Ustedes, perdón, ¿cuál de estos piensan ustedes que es el libro real, digamos, que estaba en la librería esta en Estados Unidos? Está claro. El de cómo matar hombres. El de cómo matar hombres. Baja, seguí bajando. Fíjate la primera respuesta del tuit. Claro. How to kill man. Baja, baja un poco más. De Katy Brenny, tú. Por lo que sea, no, a ver. No me parece mal que haya títulos así. O sea, hay que decir, al final esto es que es muy meta. El hecho de que haya personas diciendo, joe, ¿cómo es posible que exista un libro así? Porque al final esto a lo que interpela es un poco a si sucediese con cualquier otro grupo, con cualquier otro colectivo, habría cierto corporativismo por parte de estos grupos que protestarían contra un título de libro así, ¿no? Entonces, parece como que es una llamada, por favor, habría que montar cierto corporativismo para, pero, qué decir, a mí en el fondo no me ofende un título. Uy, va, madre mía. A mí no me ofende que haya un título de ficción, ficción, ¿vale? Relacionado con una asesina en serie. No sé de qué irá el libro este, ¿vale? No sé de qué irá. A mí no me ofende, tío, una serie donde haya humor negro y donde se mate gente y todo esto. Esto es decir, forma parte de la ficción y no deberíamos volvernos absolutamente locos con ello. Lo que pasa es que hay como un sentido de, hostias, hay determinados grupos que se ofenden y que hacen campañas y boicotean sistemáticamente otras piezas de ficción en los que, sacando cosas de contextos, se dan por aludidos. ¿No creen que nosotros deberíamos hacer lo mismo? Esto es como una especie de reflexión así que yo no comparto. No, es, eh... No, no es un manual. Esto es una novela. Vamos a ver de qué va. Pero esto tiene toda la pinta de ser la típica novela, ¿sabes? Me estaba siguiendo, ese tipo del club nocturno que no me dejaba en paz. Amiga, amante, asesina. Conoce a Kitty Collins. No había tenido la intención de matarlo, por supuesto, pero no me disgustó cuando lo hice y a pesar del desastre que armé, pareció que me salí con la mía. Ahí es donde empezó mi adicción. Tengo un gusto por la venganza y, francamente, lo estoy matando. Una historia deliciosamente oscura e hilarantemente retorcida sobre la amistad, el amor y el asesinato. A los fanáticos de Mi hermana la asesina en serie, Cómo matar a tu familia y Killing F, les encantará esta novela perversamente inteligente. Es una puta novela, tío. Pero ya hay novelas de Cómo cometer un asesinato y salirte con la tuya. Este rollo hitcot, o sea, de estilo hitcot que tienen muchos de los thrillers y los libros estos de suspense con el humor negro que podía tener una serie como Dexter o algo así. No debería ofender a nadie en un mundo normal. Pero ¿qué es lo que sucede? Como no vivimos en un mundo normal, vivimos en un mundo que viene de una oleada de hipersensibilidad hacia cualquier tipo de producto cultural que se interprete, aunque sea de manera subjetiva y totalmente descontextualizada, que está atacando un grupo concreto. Ya se da por hecho que esto estaría atacando un grupo concreto porque se ponen por delante los sentimientos de este grupo concreto, más allá del mensaje o lo que quería hacer el autor al escribir esto, ¿vale? A partir de ahí, los tíos, que normalmente hubiésemos sudado hace 20 años de un libro con este título, nos sentimos lo suficientemente interpelados como para ver un libro así y decir, si esto hablase de gente negra, se montaría un pitote. Si esto hablase de mujeres, se montaría un pitote. Si esto hablase de todos estos grupos, pero como habla de nosotros, no se monta un pitote porque no tenemos de alguna manera una sincronización corporativista identitaria como sí que pueden tener otros grupos que tienen un lobby más fuerte y más homogéneo y más bien montado, ¿vale? Sigue UTVH, estás cocinando. Echa un vistazo a este otro título. A ver. Izquierda no es igual a Wok. Una crítica desde la izquierda a aquellos que parecen compartir los mismos valores puede considerarse un caso de narcisismo, pero no son pequeñas las diferencias que me separan de los Wok. La derecha puede ser más peligrosa, pero la izquierda actual ha abandonado las ideas que necesitamos para resistir el giro derechista. Bueno, pues una… como la izquierda no Wok revelándose contra… Bueno, y voy a ver qué dicen estos. Estos se venden en Estados Unidos actualmente, ¿eh? Yo te diría que están peor que nosotros. ¿Están peor? Sí, sí. ¿Es una novela o es un libro tipo autoayuda? Yo creo que debe ser de autoayuda. Es que hay un fenómeno, yo lo estaba viendo en Estados Unidos… O sea, esto es muerte al macho. Claro. O sea, siguen en… Lo veis, a mí me parece que esta gente ahora mismo está haciendo una lectura equivocada de una novela que probablemente la autora sea super Wok y se esté montando lo que tú quieras, ¿vale? Pero al final lo que estamos haciendo es importar conductas de otros grupos y de otras minorías que han convertido básicamente en su misión cultural el ofenderse muy fuerte por cosas como estas. Entonces, como ellos lo han importado y como ellos lo han practicado y como ellos han ejercido poder o han buscado silenciar, censurar y demás ciertas obras y ciertos episodios culturales basándose en que han herido mis sentimientos, ahora un grupo de hombres ve esto y mimetiza las formas de estos grupos identitarios y dice, es que esto es una apología de que me maten, está queriendo decir… Y probablemente la novela sea una putísima mierda, ¿sabes? De una novela negra que… Pues tío, como cuando… ¿No había una serie que se llamaba How to get away with murder? Get away with murder TV show. Cómo defender a un asesino se llamaba. Pero la serie en inglés creo que se llamaba How to get away with murder. Cómo librarte del asesinato. ¿Alguien puede ver este título y entender que la ficción esta está explicando de manera literal y está haciendo apología de convertirte en una… Bueno, pues habría que tener la cabeza metida en el culo, ¿no? Habría que ser un poco retrasado mental para entender… Ah, mira, están haciendo apología de asesinar, hombre. Claro, si tú no tienes nociones cognitivas mínimas y entiendes que el título de una serie de ficción es algo literal, pues claro, pues es que eres retrasado mental, ¿no? No te puedo ayudar. Y esto es un poco la conducta que habrían ejercido estos grupos de presión y estas minorías en los últimos años. El no entender nada relacionado con el contexto, el no querer entenderlo y el simplemente utilizar estas herramientas de presión social para ejercer el poder, para sentirse poderosos y censurar ciertas obras simplemente por el hecho de que a ellos les ha ofendido y sienten que está atacándoles como grupo. Y esto es un poco lo que ahora, salvando las distancias, estarían intentando hacer aquí. En plan, ostras, how to kill men and get away with it. Esto es un libro donde te enseñan a matar hombres. Es que esto es una apología. Esto es esto, esto es esto, otro. Hombre, no. Hombre, no. Es una ficción, es una novela probablemente de mierda, escrita por una señora que probablemente sea parte del equipo de los sobacos morados, pero que no necesariamente es una guía paso por paso de cómo matar a tíos en tu entorno. Pero es lo que hay. Cuanto más te ofendas, más publicidad le haces. No, bueno, pero es que ya hemos entrado en esa dinámica. Y los tíos blancos heteros ya han entrado en esa dinámica. Y ya vemos algo así y el rollo de... Es que debería tener derecho a ofenderme. Quiere decir, hemos entrado en una dinámica cultural donde tantos grupos se ofenden por cosas muchos más blandas que estas. Que yo creo que yo debería tener derecho a ofenderme por esto. ¿Por qué Yolanda Domínguez, si saliese un título de una película al revés, de cómo matar a una mujer y... Oye, pero es que es una ficción y tal. ¿Tú crees que a las feministas, el equipo de los sobacos morados, le importaría cuatro pollas si fuese una ficción o no fuese una ficción? No, no, es que claro, pero no se puede porque claro, nos están asesinando, hay un genocidio contra nosotros, les daría igual. Entonces, yo entiendo el ver esto y que haya gente que diga... Hay que... No, es inaceptable. ¿Sabes? Es inaceptable. Si fuese al revés sería inaceptable, así que para mí es inaceptable. No acepto. No te lo permito. No... No tolero, ¿sabes? Pero a mí me parece una gilipollez. Porque yo todavía, yo entiendo que... Puedo estar entrando en el lado oscuro, pero todavía no he llegado a un nivel de fanatismo a partir del cual apague todo mi... ¿Sabes? Todos mis sentidos cognitivos y toda mi capacidad de entender y contextualizar algo, ver esto y decir claramente, esto es un documento que hace una apología del exterminio de los varones y por lo tanto no he llegado todavía a ese punto de cinismo, ¿sabes? Como para ni siquiera entender, ¿sabes? Lo que es una puta pieza de ficción con un nombre catchy, ¿sabes? O lo que es un documento que inspira y que fomenta el odio hacia un grupo concreto, ¿vale? Entonces no creo que esto sea el Mein Kampf, sinceramente. Tenemos que ser mejor que ellos, tal. Bueno, y en el mundo de los videojuegos, que los hay que poner el grito en el cielo porque tapar una teta. A ver, lo que refleja es la hipocresía del guoquismo. No, yo no creo. ¿Yo a qué? A ver, no es la hipocresía del guoquismo. Yo creo que esto refleja más nuestra hipocresía, ¿sabes? Porque nosotros, yo creo que en los últimos años hemos peleado porque estas cosas, hemos peleado contra los grupos identitarios que descontextualizaban algo para atacarlo en función de sus sentimientos. Y ahora cada vez más lo estamos mimetizando, lo estamos incorporando porque entendemos, y tenemos razón hasta cierto punto, que esto es un arma poderosa. Es decir, el juego del indignado, el juego de me estás atacando, estás atacando mi identidad, estás atacando mi colectivo, es una herramienta poderosa a la hora de obtener ciertas cuotas de poder o sentirnos capaces de cancelar algo que antes estaba ahí y demás. Y yo creo que muchas veces esto se ha hecho con buen criterio porque hay veces que sí que sea a mí que hagan una campaña desde el Ministerio de Igualdad, que la tengo por aquí, el de cualquier hombre puede ser el violador, a mí es algo que me ofende profundamente. Pero que alguien escriba una novela de ficción negra, ¿sabes? Que titule cómo matar a un hombre y salirte con la tuya, pues hombre, no me parece que esté al mismo nivel, ¿sabes? Entiendo y tengo todavía, todavía, la capacidad para contextualizar una obra u otra y poder separar ambas cosas. Pero lo propio es que la gente espabile, no quitarnos la coherencia a nosotros para equiparar la balanza. O sea, ya, pero esto es algo que sale natural, ¿eh? Esto es algo que sale natural. Cuando tú ves que ciertas personas se aprovechan de cierta posición social para ejercer presión y para señalar ciertas obras culturales y luego tú ves que tú puedes hacer lo mismo, están como abriendo de alguna manera las reglas de un juego que a mí no me gusta, pero que de repente ya se convierte en algo válido. Esto es como cuando en política, o sea, quiero decir, todas las cosas que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez y que son auténticas cacicadas, ¿vosotros creéis que el día de mañana un gobierno de la derecha, cuando llegue al poder, no va a hacerlas una vez que el gobierno de Pedro Sánchez ya las ha habilitado? ¿Vosotros creéis que el día de mañana un gobierno de Partido Popular y Vox no va a repetir ciertas cacicadas que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez en base a que esto ya se ha hecho, ya se ha abierto la puerta, se ha abierto la veda? Yo creo que lo van a hacer. Yo creo que van a decir, pues claro que vamos, hombre, es que estas leyes las habéis puesto vosotros, es que estas normas las habéis puesto vosotros, es que el juego lo habéis marcado vosotros. Luego os indignáis, no, pero es que... Ya, 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 pero... Entonces a mí me parece normal que esto se haga, pero a mí no me sale hacerlo. A mí no me sale ver esto e impostar delante de todos vosotros en plan lo muchísimo que me indigna este libro que se llama ¿Cómo matar a los hombres? Es que... ¿Por qué no? Porque es mentira. Porque no me indigna. En tanto que sé que es una novela de ficción y que es una pollada que habrá escrito una escritora un poco edgy con 30 años y que vive en una casa rodeada de gatos. No me indigna. Que Vox es diferente, Sergio. No estoy hablando de Vox, estoy hablando de la oposición en general. Hemos peleado también contra quienes normalizan matar hombres, ¿no? Ok. ¿Por qué eres gay?